Aumentan las protestas en Colombia. La dimisión del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no ha disminuido la indignación que ha producido la represión de las protestas del gobierno del presidente Iván Duque. Manifestaciones muy extendidas que se producen además de en Bogotá, en la urbanización donde vive el presidente, en Popayán, Cali, Armenia Quindío, entre otros lugares. La ONG Temblores, que documenta violencia policial, cifra en 26 las víctimas mortales por disparos de las fuerzas antidisturbios. El gobierno de Duque reconoce hasta el momento 19 muertos en las protestas en la calle. Grupos de transportistas han incorporado sus camiones a las protestas contra la reforma fiscal de Duque ya retirada, contra la reforma de salud y contra la militarización de la represión desde que el ejército participa en las tareas de vigilancia en las calles. Desde que comenzaron las manifestaciones, la situación más difícil se vive en Cali, la principal ciudad del suroeste de Colombia, donde denuncian actuaciones violentas de fuerzas antidisturbios. Los sindicatos y organizaciones sociales convocantes de la protesta han vuelto a llamar a una nueva jornada de huelga nacional este miércoles.